Hoy vamos a sumergirnos en un problema común en la cocina, ¿por qué a veces los tamales de elote terminan saliendo aguados? Es una situación que puede desconcertarnos, pero aquí te explico cómo evitarlo. Primero, hablemos del elote. Este ingrediente es clave en la textura de los tamales. El elote fresco tiene un alto contenido de agua, lo que puede afectar la consistencia de la masa. Cuando lo utilizamos en la preparación de los tamales, su jugosidad puede hacer que la masa se vuelva demasiado líquida. La solución aquí es drenar bien el elote después de triturarlo. Puedes hacerlo utilizando un colador o una tela de cocina para eliminar el exceso de líquido. Este paso asegurará que la masa tenga la consistencia adecuada y no se vuelva aguada durante la cocción. Además del elote, hay otros factores que pueden influir en la textura de los tamales. La cantidad de masa que usamos y la proporción de otros ingredientes son igualmente importantes. Es crucial encontrar el equilibrio perfecto entre el elote y la harina de maíz para obtener una masa firme pero no seca. Si la masa está demasiado líquida, puedes agregar un poco más de harina de maíz para espesarla. Por otro lado, si la masa está demasiado seca, puedes agregar un poco más de líquido, como caldo de pollo o agua, para suavizarla. El tiempo de cocción también es un factor determinante en la textura de los tamales. Cocinar los tamales a fuego medio durante el tiempo adecuado garantizará que la masa se solidifique correctamente. La clave aquí es la paciencia. Es importante no apresurarse durante la cocción y permitir que los tamales se cocinen lentamente para que la masa se cocine uniformemente y no quede cruda en el centro. Para asegurarte de que los tamales estén bien cocidos, puedes hacer una prueba insertando un palillo en el centro de uno de los tamales. Si sale limpio y la masa se ve firme, significa que están listos para servir. Si aún están crudos en el centro, puedes volver a envolverlos y cocinarlos por unos minutos más. Para que nuestros tamales salgan perfectos, necesitamos prestar atención a varios detalles. Desde drenar bien el elote hasta encontrar el equilibrio adecuado entre los ingredientes y cocinarlos pacientemente a la temperatura correcta, cada paso es importante para obtener unos tamales deliciosos y bien hechos. ¿Te ha gustado este vídeo? Suscríbete a nuestro canal para más consejos de cocina y comparte tus experiencias en la sección de comentarios. Gracias por acompañarme en esta aventura culinaria. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!